Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas Y sigas avanzando Así es como se gana Falta Tomate La sal Vinagre El pan Crocante Yo voy a Subway Le pongo Guisantes También Mayonesa Y ketchup Decime Yo voy A Subway Dímelo No puedo esperar más Quiero ir a comer Un sándwich Dímelo Te quiero escuchar Decir Yo voy A Subway Y si sabes cuánto vale Sal a buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero ser Por él, por ella O por nadie